Amalia Granata contó todo sobre fiesta de casamiento que hará. Amalia Granata recibió una grata sorpresa al día de su cumpleaños 42 y fue nada más ni nada menos que la propuesta de casamiento por parte de su pareja Leo Squarzón con quien están desde el año 2015. En su momento la diputada confesó cómo fue que se conocieron, él estaba en Miami y yo acá. Nos queríamos ver, entonces, me dijo que fuera para allá. Dame una hora que me organizo, le contesté. Luego agregó, ni bien nos vimos, nos dimos un abrazo enorme y no nos podíamos soltar. Ahí no hubo beso, pero sentí que éramos uno, ahora Leo ante familiares y amigos le hizo la propuesta de matrimonio y ella no dudó un segundo en aceptarla. Ambos están felices y Amalia pasó por lámpara a confesarse y comentar lo que fue el momento y la boda que los espera. Soy re pro familia y siempre hubo este tema con la fiesta, iría el registro a firmar y chau. Pero de la otra parte quiere la fiesta, el vestido, el grupo de música, habrá que mediar. Él quiere todo, afirmó la diputada Ángel de Brito en el programa. Nosotros ya veníamos hablando de casarnos en febrero del año que viene, pero con la propuesta tan firme y el anillo capaz que lo hacemos antes. Hoy estuve en el salón de la fiesta de 15 de huma y si esto es un lío, imagínate el casamiento. Que la comida, la entrada, la recepción. No me divierte, afirmó Granata a quien no le gusta mucho la organización de festejos importantes como será el de ella. La reacción ante la propuesta le llamó la atención al piso del AMI consultada por esto. Amalia contestó, yo soy así. Si me hubiera emocionado no sería yo y mi familia se preocuparía. Yo lloro si miro una película como Los puentes de Madison, pero después no. Confesó. Entre los invitados admitió que tiene poca familia y que habrá muchas amistades sobre todo por parte de Leo Squarson. ¿Qué? No. ¿Qué? No. Gracias.